Las malas noticias llegaron a Cruz Azul de cara a la jornada 7 del clausura 2020. Pablo Aguilar, uno de sus mejores futbolistas, se perderá el resto del torneo por una fractura que lo llevará a cirugía. En el arranque de la Conca Champions, para los equipos mexicanos, los de Robert Siboldi, sufrieron pero se impusieron a Portmore United. Sin embargo, el partido en Jamaica le costó perder a su máximo referente en la zona defensiva. A través de un comunicado en redes sociales, la máquina informó que el paraguayo sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.